hola hola mis amigos y amigas de youtube pues nuevamente acá con ustedes queriendo mostrarles estas preciosuras y como ellas pues cada mañana reciben esos rayitos de sol tan ricos que son los que nos ayudan para que nuestras bellezas con nuestras queridas violetas africanas florezcan así que les voy a dejar este pequeño recorrido va a ser un poco corto ya que solamente quiero mostrarles observen es así ahí está la ventana que les da vean ese preciosísimo arbolito que tengo ahí lo conocemos como el árbol del dinero o pachira ese es el nombre con el que pueden conseguir este arbolito también lo tengo ahí miren frente a la ventana tengo tres de esos pero pues quiero mostrarles este ya que este es el que acompaña a estas preciosísimas violetas africanas y se las voy a mostrar mis amigos para que vean lo hermosas que se ven estas bellísimas violetas africanas recibiendo pues los rayitos del sol son rayitos de la mañana rayitos muy tempranito en la mañanita y eso pues les ayuda mucho ya que estos rayos de esta hora no dañan las hojas de nuestras violetas al contrario pues eso les ayuda para que nos regalen esas preciosísimas floraciones así que observen esta belleza mis amigos mis amigas mis amigas mis amigas mis amigas mis amigas mis amigas si usted quiere pues que su violeta le regale flores en abundancia póngala mis amigas mis amigas frente a una ventana que pues poco a poco ella se irá incentivando a regalarle preciosísimas flores observen esta que hermosa está también bien observen son unas flores tan pero tan hermosas las flores de violeta africana que cuando tenemos una y pues poco a poco vamos aprendiendo a cuidarla poco a poco pues nos vamos enamorando más y más de esas preciosas violetas africanas y así que acá tengo dos esta que tengo acá pues en ese tono morado moradito y al centro la pueden observar que es blanca y esta que es toda completamente moradita observen pero pues el diseño de la flor pues es diferente al igual que el diseño de la hoja vean son hojas muy diferentes observen por acá está vean qué precioso se ve esto y hasta que tengo acá mis amigos esta pues ya terminó la floración pero la he dejado ahí en el mismo lugar ya que pues me regaló una floración espectacularmente hermosa ahorita pues está en reposo y por eso la he dejado ahí como podrán observar está más dando más a la ventana porque es la que no tiene flores y es la que por el momento necesita más los rayos del sol de estas violetas que tengo acá en esta ventana porque ustedes saben mis amigas y amigos que yo tengo muchas pero muchas violetas y las otras las tengo ubicadas en otros lugares así que pues observen qué preciosura voy a pasar con la siguiente vean esta rosadita hermosa crees pita que tengo acá ahí viene pues otros otros botoncitos más como podrán observar a todas ellas están esos riquísimos rayitos de sol y se ven muy pero muy preciosas cada mañana por acá estas que a éstas todavía no les llega ya que el sol va girando para al otro lado pero ya luego en unos 15 20 minutos estará acá en ellas el solcito observen estas qué hermosura como está de grande vean y acá ya tiene unas flores que se le están marchitando como podrán observar vean estas flores pues ya algunas ya se le están pues marchitando y las otras que vienen que están muy pero muy bonitas voy a tratar de mostrárselas y observen qué preciosura de flores ahí está así que estas violetas están muy pero muy preciosas vean qué inmensidad de flores que nos está regalando esta bellísima violeta africana observen vean esta como podrán observar los botones son bastante grandes se los puede enfocar un poco más vean ahí están los botoncitos ya que la flor pues es muy crespita muy linda vean se ha puesto un poco gorroso espero que sí se pueda observar así que ahí están esas preciosísimas flores de esta bellísima violeta vean como les digo son unas flores bastante grandes y son de esas flores crepitas hermosas que tengo vean así que ya cuando la flor se va secando pues es bueno irse la retirando ya que si nosotros no retiramos estas flores pues las que vienen no tienen el espacio suficiente así que yo cuando pues ya veo que se están secando se la retiro porque las flores las violetas pues continúan dando nuevos nuevos brotes les voy a mostrar por acá observen ahí vienen más botoncitos y si nosotros le retiramos las flores que ya pasó su tiempo que ya se marchitaron pues esta violeta tendrá el espacio para las flores que vienen puedan abrir como se debe observen es que esto está pero lleno lleno de estas hermosísimas flores observen ya muy hermosa mi violeta africana está pues es en tono moradito y blanco además de esos preciosos colores son flores como les digo son flores crepas son flores de pétalos múltiples y es por eso que se ve más la la abundancia porque las flores son de pétalos múltiples por ejemplo esta observen es una sola flor y vean qué preciosa es y ahí están los botoncitos por acá y ésta solamente pues es un pequeño recorrido mis amigas y amigos ustedes saben que pues siempre les hago vídeo dándoles la información como yo cuido mis violetas el sustrato que les pongo el fertilizante como la riego y muy próximamente les traigo pues un recorrido por todas mis violetas africanas ya que tengo muchas pero muchas hoy hay varias que están en floración y se las voy a dejar próximamente y esta vez a mis amigos vean qué hermosura de flores como podrán observar mis amigas mis amigos ahí pues estas hojas están bastante separadas no han crecido juntas y eso es bueno cuando las hojas crecen así separaditas que no se ven como demasiado juntas por acá porque pues eso indica que la planta está muy pero muy bien vean ahí está mi bellísima violeta africana esta otra también es en tono moradito con blanco pero pues ustedes podrán observar que al parecer esa y esta es igual el tono pero no es así observen esta tiene más que todo a la orilla de la flor ese tono morado observen y ésta tiene como la mitad de la hoja morada y la mitad blanca así que pues ustedes podrán observar ahí la diferencia de estas dos violetas africanas que pues son espectacularmente hermosas mis amigos observen bellísimas estas plantitas bellas que tengo por acá se ven y ahí pues esos pequeños cactus cactus que tengo por ahí también que reciben ese sol rico de la mañana ahí está les voy a dar una vista más de cómo se ve esta bellísima ventana en las mañanas cuando entran esos rayitos de sol y observen ahí pues mi arbolito como les dije de le dicen árbol del dinero o pachira ese es el nombre de ese arbolito y si quieren saber un poco más de cómo yo cuido ese esa plantita llamada pachira o árbol del dinero déjenmelo en los comentarios mis amigos yo con gusto les hago un vídeo ya que tengo tres y próximamente lo voy a mostrar los tres ya que los tres están preciosos están muy pero muy lindos también así que pues con esta preciosa vista me despido de ustedes cuídense mis amigos mis amigos mis amigas y será hasta la próxima adiós y y y y y